Venga no, hablando ya en serio Concéntrese parce porque si no llega el segundo de Uruguay En cualquier momento Ahí fue pucha Arrancó el partido Vamos Colombia carajo, te amo ¿Qué hace Muñoz ahí? Dios mío, ay Richard, ay Dios mío Tranquilidad, parce porque si está nerviosa Linda, que buena Juanfer Si Richard Durán No 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 te la puedo creer No Mamita la quiso Richard Ay su madre Luchito No te la puedo creer Camilo Vargas Señoras y señores Ay Camilito Muchachos Una para cada equipo, una para Colombia Durán, una ahorita de Uruguay Creo que fue Araujo el que termina tapando Camilo Vargas Colombia tiene un poquito más la posesión Pero aún así Se acerca más a la portería A la portería rival de Uruguay Que el mismo Colombia Tiro libre para Colombia Juanfer Papá, pégale Pégale hermano A ver qué pasa Mira si la mande a las nueve no me importa nada Pero pégale a ver qué pasa ¿No? ¿No quieren que le pegue a Juanfer? En el cobro colombiano ¡Vamos, Juanfer! ¡Se los dije muchachos! Pégale a ver qué pasa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Juanfer papá! Me gusta lo que dice Alan Gómez Fecha de golazos ¡Mujica! Hazme el favor ¡Ay, Mujica! Hazme el favor Hazme el favor, Mujica ¡Mujica! ¡Mujica viene la marca! ¡Estaba Pelistrin Andes! Llega un hombre para hasta el bar Que era Lucho Díaz Tratando de también Salgar de la pelota Sin embargo no puede ver ¡Dos! ¡Richard Ábrela! ¡Bien! ¡No te la puedo creer! ¡Pon! ¡Uh! ¡Ay, Muñoz! ¡No está de fuera de lugar Muñoz! Bueno, cuidado Que hay un tiro libre Muy peligroso para Uruguay Puede ser la última del partido Yo creo que es gol Kiritocho, Kiritocho Kiritocho, Kiritocho Por debajo de la barrera ¡Darwin Bola Bota! ¡Genial para la foto! ¡Camilito Vargas! ¡Señoras y señores! Se acabó el primer tiempo Señoras y señores Eh, Anandes Anandes también Le perdonaron una amarilla igual Muchachos Le perdonaron una amarilla igual A Anandes Se la tienen que perdonar a Portilla ¡¿Quién? ¡Davinson, papá! Es entendible cómo salió Uruguay Es entendible Que Uruguay esté buscando el resultado Colombia no se puede dormir No puede dar Ventajas en nada Tiene que estar concentrado En defensa ¡Ah! No te la puedo creer ¡Parse! No te la puedo creer ¡Qué gol nos metimos, parque! ¡¿Quién? ¡Davinson, papá! No te la puedo creer Que solo el 17% Votó autogol No te la puedo creer No, parque Fue solo Jiménez ha controlado Completamente a A Durán Durán no puede hacer nada ¡No fue pucha! Buena, buena, buena Vamos, Colombia Vamos, carajo Muchachos, yo solo quiero decir una cosa Con todo el respeto que se merecen Uruguay Cero goles contra Ecuador Cero goles contra Perú Cero goles contra Venezuela Cero goles contra Paraguay Y Colombia dice No, 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 no Tranquilo, Uruguay Ven, yo me hago uno Esa estadística No me gusta Ven Y yo me hago uno Venga, no, hablando ya en serio Concéntrese, parque Porque si no llega el segundo de Uruguay En cualquier momento Les dije Les dije Les dije Muchachos Muchachos Se durmió Colombia, muchachos Se durmió Colombia Y ahora Pues nada, que despierten Porque qué más van a hacer Argentina primero Segundo Uruguay Tercero Colombia Ambos con 19 puntos No hay que darle ventajas A equipos como Uruguay, muchachos Colombia se los dio No me digan que es culpa de boca esto Por favor Yo qué camiseta tenía puesta Cuando perdimos con Bolivia Y qué camiseta tenía puesta Cuando le ganamos a Chile, muchachos Esto es importante Paren todo, muchachos Paren todo En este partido Ay, no era esta Y contra Bolivia Jesús era esta Jesús era esta Paren A ver Vamos Colombia Sitaciones desesperadas Medias desesperadas Muchachos Pero tocando atrás No vamos a hacer un carajo Camilito, muchachos Lo salvó Camilo Jerry Mina delantero Ya, muchachos Lo hemos logrado Hemos hackeado el fútbol, muchachos Que se perdió frente a Peñarol La vaco Davinson A ver qué hace Davinson Esta mojica Vete el cabezazo Por fuera Gool 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 Está loco Néstor Lorenzo Está loco Te metió un defensa delantero ¿Qué está haciendo Néstor? No te la puedo creer Está al revés La bufanda, señor Gool Paren que esto no se acaba, muchachos Ahí fue pucha Ahí fue pucha No te la puedo creer 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 Gol de Uruguay No te la puedo creer Uy, la defensa de Colombia Mira qué pasito Qué pasito defiende No te la puedo creer ¿Qué está haciendo? Pero qué hace Colombia Qué hace Colombia Pero parce Ahí Ah, parce Tristísimo Tristísimo Cómo defendieron los ahí Los colombianos Pendejo No dura nada No te la puedo creer No te la puedo creer No sé qué le está diciendo No puedo creer No puedo creer que a Colombia Se le escape un partido así Un empate así No se te puede escapar La maldición de la Casa Amarilla Existe Es increíble Diez remates de Uruguay Cinco a puerta Diez remates de Colombia Cuatro a puerta Más posesión de Colombia Pero sin generar mucho peligro La desconcentración de Colombia Y la garra de Uruguay Fue más culpa de una distracción de Colombia Y obviamente no le quita el mérito a lo que hizo Uruguay Porque lo de Uruguay fue pura garra Ganas de ganar Y el segundo tiempo se le notó una actitud completamente diferente de Uruguay A la que fue el primer tiempo Fue un segundo tiempo para el olvido de Colombia para mí No decaer después de que te empatan un partido al minuto 97 Y no decaer después de que habían dado 7 minutos al 97 Y dices bueno vamos a buscarlo Y no decaer ahí Es esto de Uruguay Yo puedo criticar y decir El segundo tiempo para mí ha sido el peor segundo tiempo que le hizo a la selección Colombia Pero de allí a tirarle a algún jugador De allí a tirarle al técnico De allí a sacar a algún jugador y no vuelvan nunca más No, 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 no Tampoco muchachos tampoco Oigan pero si hubiera sido muy épico que me hubiera cambiado la camiseta Hubiéramos empatado el partido ¿no? Gente si acabó el partido El defensa la pasa al centro De vuelta al extremo De vuelta al centro Esta la retiene La retiene Y sigue reteniéndola No, no, no No No